Hola a todos, aquí la parte 4 de The Last of Us Remasterizado. Y bien, lo dejé exactamente acá. Y bien, continuemos. Bueno, vamos a hablar con Tess. Vale, ahora parece ser que nuestra intención es salir de esta zona de cuarentena, o este refugio. Vamos. Bien, tengo que usar esta ahora. Bien. Eso es. Creo que una más. Bien. Vamos bajando. ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Eli, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezca cerca. Sí, por supuesto. Vale, aquí hay una nota. O algo así. Mapa de ruta de patrulla. Ah, bien. La verdad lo entiendo muy bien, pero bueno. Vamos a ver ruta de patrulla fuera de la zona. ¡Hala! ¡Fuera de la zona! Ok. Parece que ahí es donde vamos. Bien. ¿Eso es todo? Sí. Sube y fíjate que no hay a nadie. Entendido. Cuidado. Vamos. Esperen. Hay una patrulla más adelante. Bien. Estamos bien. Arriba. Vamos, niña. Cuidado al pisar. Bien. Estamos al exterior ahora. Esta lluvia no nos ayudará. Dios santo. Realmente estoy afuera. El primero hay que salir ya. Parece que siempre he estado en ese refugio. No hay nada por ahora. Pero ¿dónde estarán con los guardias? No hay que bajar la guardia, eh. No hay nada por acá. Vale. Vale. Por aquí arriba. Bien. No hagan nada estúpido. Muévanse. Dense vuelta. De rodillas. Revísalos. Yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven atrás los sagados. Comprendido. Piénselo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡Lo siento! ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. ¡Oh, mierda! Mira. Dios santo. Marlene nos traicionó. Nada. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente, entonces? Puedo explicarlo. Mejor explícalo rápido. Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. ¡No mientas! Fue hace tres semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. No me lo creo. Mierda. ¿Dónde es? Corre. ¡Corre! Muévete. ¡Rápido! ¡Lo santo! Tengo dos uniformados muertos. Repito, dos bajas en el sector 12. Se necesita apoyo inmediato. Mierda. Van a salir en grupos. Ay. Bien, Ali. Cuando te dé la señal, corramos. Ahora. ¡Corre! ¡Hora! ¡Oh! ¡Que no me vean! ¡Oh! Bien. Casi la cago. Mi mamá. Corre, corre, corre. Corre. Alejate de esas luces. No, corran, corran. Bien. Voy a hacerlo con mucho cuidado. Eli, abro otra carrera. ¿Estás lista? Claro. Sí. Maldita sea. Están por todas partes. Vamos, Eli. ¡Oh! ¡Fuck! ¡No me sigan a mí! Están vigilando en todas partes. ¡Oh! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Faltó poco. Casi la cago. Vale. ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Por allá? Ahora, ahora. Vale, vale. Aquí tienen paciencia. Bien. Bien. Estuvo cerca. Bien, estuvo cerca. Bien, le hicimos bien. Vamos, tenemos que apurarnos nomás. ¿Ni nada por acá? Vale, hay que subir. Vale, vengan. Bien, por ahora estamos bien. Nos han pillado. ¿Dónde? No suelgo más adelante. ¿Dónde? Ahí están. Espera. Mierda, abajo. ¿Me pillaron? Que los chasqueadores los atrapen. Vale. Cree que no lo habían pillado. Oh, qué complicado. Vale, por acá. Vale, ¿qué hay por acá? No hay nada. Vale. Podemos pasar por aquí. Bien. Vale, déjeme revisar acá. Por ahora estamos bien. Nos lo han pillado. Bien, aquí hay cositas. Vale. Vale, todo esto... Puedo crearme otra daga. Y no estaría nada más que crear una ahora. No, no, no. Mejor no. Vale, vamos. Bien. Bien, vamos. Vamos, Andy. Bien. Bien. Oh, mierda. Otra patrulla. Todos abajo. Están aquí dentro de nosotros. Bien. 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 Oh, viene uno para acá. Bien. 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 Estos tipos están bien blindados para encima. No sé si voy a poder aturdirlo porque tiene un casco. Pero sí por arcarlo. No seas estúpido. Bien. Hay que hacerlo rápido igual porque... No sé si vendrán más acá. Vamos, vamos. Bien. No, alguien me vio. ¿Alguien me vio? Lo tiró. Bien. Bien, de lujo. Oh, fuck. ¿Lo pillaron? No sé por dónde irme ahora. Lo veo. Fuck. ¿Verdad con un arma de asalto? ¿Dónde está? Están ahí. Puta, los que menos... Menos... Querían... Uh. Bien. Fuck. Acaso dame una bala. Lo que menos quería es que me pillaran. Pero bueno, da igual. Uh. Oh, el tipo es muy bueno. Vale, no sé dónde irme ahora. Eh, por acá. No, no, no. No hay salida. ¿Por allá? Bien. Uh. Tampoco. Bien. Vale, vamos. Bien, por acá, por acá. Corran. Tírate. Vamos. Bien. Muy bien. Lo importante es que hemos salido vivos de ahí. No hay un carajo. Por acá. Pero lo malo es que gasté muchas municiones. Tenía 11, 12 por ahí. Sí, se ve bien. Mantente cerca. Está despejado acá por ahora. Bien. Voy a cortar. Vale, sigamos. Eh... Espero que no hayan más. ¿Qué tal se ve? Creo que podemos meternos por aquí. Bien. Está todo despejado. Vale, hay que irse por acá, creo. Escuadrón Charlie, informe. Mierda, mierda. Veo más soldados. El objetivo sigue suelto, señor. Detengan la persecución y regresen al sector 11. Pero que no nos ven. Bien. Comprendido. A los vehículos. Bien, se van. Qué bueno. Se van, parece. Vale, no va a encender la luz. No sale ni esterna, por si acaso. Así que me voy así nomás. Vale, por acá se ha despejado, así que... Está bien. Bien. Está todo despejado. ¿Por acá qué hay? De haber cositas. A ver. Nada. ¿Por acá? ¿Estamos a salvo? No. Aún no están por aquí. Mira, tómate un momento y descansa. Joe, veamos si hay algo que podamos usar. Vale, recogí... Recogí... Algo, por lo menos. Bien. Bien, municiones. Dos más. No es malo. ¿No hay más? No. Bien. Por acá tampoco, así que... Hay que irse... Por acá. Tess, aquí arriba, por la tubería. Creo que podemos salir por aquí. ¿Por aquí qué hay? Bien. Bien, ya falta poco. Vamos, 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 vamos. Bien. Se aburrieron de buscarnos. Bien, salimos. Bien, se han ido. Bien, ya. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene dijo que tienen su propia zona de cuarentena. Y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ya dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay si es cierto? No puedo creer. Y si es así, Joel, hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo. Por aquí. Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Esperemos. Mira, estamos ya cerca de ese edificio a punto de derrumbarse. Esa lo vimos de lejos. ¿Recuerdan? Hemos avanzado mucho. Ah, y ahorita el tema de supuesta cura de que ella no... De que ella es inmune a la infección. Uf. Esa era la intención de la luciérnaga. Por eso quieren a ella. Las luciérnaga saben que ella es inmune a la infección. Según lo que escuché es que también una vez que te infecten, más o menos, o sea, dependiendo de la gravedad también. En dos días, según test, se convienten, pero... Pero ella, ella, la Ellie, ha pasado... ¿Cuántas semanas? Una semana por ahí, o más. Se me fue cuánto, pero... Pero ha pasado semanas, ya, y... Y aún no se ha acometido. Supongo que así se ven estos edificios de cerca. Son muy altos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena para matar la mayor cantidad posible de infectados. Funcionó. Por un tiempo. ¿Qué piso será ese edificio? Bueno, son dos edificios. A revisar, se ha dicho. Mira, ahí están los guardias de no... Siguen vigilando aún. Bien. Nos alejamos de ese lugar. Por ahora estamos bien. Déjenme revisar primero. Para después seguir avanzando. Vale, revisar acá. Ahora vamos por allá. No hay nada. Debería haber algo. Por lo menos una nota. No hay nada. ¿Qué diablo, pues, no? ¿Ves? ¿Escuchas eso? Sí. Y volveré bastante lejos. ¡Mierda! ¿Estamos a salvo? Por ahora. Por ahora. Por ahora. Por ahora, sí. Ese ruido lo era todo. De ese... Los infectados. Bueno, como le dice en este juego, los corre... Los... Hay una diferencia. Cielos, es una larga caída. Allí está el edificio del Capitolio. Sí. Necesitamos eludir este desastre. ¿Esta es la zona céntrica. Lo era. Ahora es un páramo gigante. ¿Qué? Bien, hay que seguir nomás. Bien, hay que seguir nomás. ¿Qué hay acá? ¿Lo puedo pasar? A ver si sí puedo Ven acá No No hay nada Por aquí ¿En serio? Vamos a ir a este edificio Que está a punto de derrumbarse Puede ser en cualquier momento ¿Encontraste algo por allí? No Sigue buscando Vale, veo Quédate cerca de ella por ahora Es una botella y un ladrillo No tengo ladrillo Así que me llevo esto Ay, tenemos que entrar a este edificio No hay otra opción Así que Vamos Recién avisa con Juan Prendel al interno Ya me lo sabía hace rato O hay un cadáver ahí Déjeme revisar acá primero Vale, no hay nada Lo han destrozado Sí El cuerpo está fresco ¿Eso es malo? Sí, puede ser No nos quedemos por aquí ¿Cómo le quedó la cara? Está fresco Eso significa que murió hace poco Me ha infectado por acá Así que Atento nomás Por acá ¿Escucharon eso? El edificio Munición Otro más Mierda Otro más Que está fresco Acá hay una Noticia Y una operación De campo Vale Es largo Así que No lo voy a leer Si le interesa Leslo Póngale pausa ¿Ok? Vale Me parece que Estos tipos murieron Mientras esperaban refuerzos Genial Vale Parece ser que Tengo que seguir avanzando Ya Pero Déjenme revisar Por arriba Por arriba Por aquí está bloqueado Pero aquí hay cositas Bien ¿Y acá? ¿Puedo abrirlo? Ah, no El edificio Está a punto De derrumbarse Ay Vamos Maldita sea Un chasquedor Así quedas Luego de la infección ¿Qué? ¿Son Ciegos? Más o menos Ven por medio De sonidos ¿Como murciélago? Si oyes Que emiten chasquidos Debes esconderte Así te encuentran Ya veo Son ciegos Pero igual Con los oídos Ellos ven Y Y Gracias a él Bien Vamos Mierda Parece que el edificio entero Está por derrumbarse Bien Vale Estoy lleno de tijeras Y de cinto Así que Buena idea Para crearme Una daga Bien Y esto Los suplentos Potencian tus habilidades Y sobrevivencia Ah Bien Habilidades Son estos Tengo cinco Salud máxima Distance Modo de escucha Velocidad de desvergacación Velocidad de curación Desvío de las almas Maestro de la daga Bien Con esto mejor habilidades De De Yoel Bien Muy bueno Conseguí las píldoras Son importantes O pastillas No sé qué caras Vale Voy a cortar Vale Volví Perdón por cortar así Que Estuve a punto de cumplir el límite Y tuve que cortar al tiro Vale Sigamos por acá Este es una oficina Qué lindo Perfectamente bien Todo está Perfectamente bien Tranquila Bien Más tijeras Más cintas Genial No hay nada más Por acá Y por acá Tampoco No Dame una mano Con esto Una más Un Chaqueador Gracias ¿Estás bien? No es nada Busquemos provisiones Uh Mierda Eso fue intenso Tú lo dijiste Bien Oh, agua Bueno, no, eh Ah, no Alcohol Vale No en agua Ten Véndate Te agradezco Ah, gracias Bien Bien Tengo dos ¿Y cómo te salió? Ah, estoy más o menos Así que Voy a curar Tengo menos de la mitad Bien Mejor así Vale Vale, esta puerta A ver Cerrado Para usar la daga Para Para usar la daga Para abrir la puerta Vale Ah, pero Pierdo la daga Ojalá que haya algo importante No veo nada Ah, aquí veo algo Oh, píldoras Bien Tengo 10 ahora 10 más Oh, municiones Bien Cinta Tijera Oh, genial Oh, muchas cosas Bien Valió la pena igual Bueno Parece ser que las puertas Así para abrir Solamente con la daga Espera un segundo Aquí hay más Ah, bueno Una botella Eh Hay más Cosas para recoger Y Voy a quemarme otra Bien Voy a usar el botiquín O sea Eh Fabricar Bien Estoy bien por ahora Vale Quiero revisar bien Entré acá, ¿verdad? Vale A id Vamos Salgamos de aquí Ahora mismo Vale Pero tranquilo Bien Vamos por acá Oh Tiene ese cadáver ahí Vale No hay nada Allí arriba Mira Dios Ya lo vi Ya Vale No hay nada Por acá Vamos Pobreo Ayúdame a subir Iré a ver Me hace mierda La La cara Solo Solo fíjate Si podemos pasar Bien Está despejado Vámosle Bien 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 Ahora mi turno Vamos 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 Bien Bien ¡Oh, mierda, vayan, vayan! ¿Hay dos? No, hay uno nomás. No hay nada lindo acá. Ahí. Ok, voy a distraerlo. Bien. Voy a tirarlo más allá. ¡Oh! Bien. Vale, no pasa nada. Vale, otro botiquín ahí. Ahora tengo tres. Y bueno, señores. Dejaré esto hasta acá. Y bueno, vimos al primer chasqueador ahí. Y realmente no es nada lindo. Y bueno, dejaré esto hasta acá. Espero que les haya gustado el video si es así. Like favorito para más delato fácilmente alizado. Y bien, señores. Sígueme en las redes sociales. Y nos veremos en el siguiente video. Chao a todos. Chao a todos. Sonidos. Ya.